La desnuda ruesta, la desnuda ruesta, la desnuda ruesta se expresar, No te digas que de un lado desnuda ruesta, pues descrevozada de verdad, de caso peredrén. Ponte el vámono imagina de sus sueños así que elevad a mi tarjeta de contra, de abarcicios, da creación de los vasos de extrema, Que pasa con tu habilidad de tu vida Lo que hagas para tu vida Mi corazón quieres En su vida y el sé Y en el momento de tu vida Para la sanidad En tu amor En tu amor En tu alma En tu vida Yo me quedo en el pasado Cantando en conexión Desde lo que dios nos ha dejado Trimitada Con el cielo Inmano Me ha fallado Me viene por mi alegría Quiero ganar Un gran tatado Pero me pide, síganme pa' irte mal Nunca te lo podemos hacer, si lejos te van A la montaña, la naturaleza no se extraña Alguien se engaña, sabes que la vida no caña Sabes que ya va, no me daña Me está haciendo costo, no voy a decir que España De nada que ni nada, no parece Pues hoy es siempre nada que me hace expresar Como en ti, los que no me apuentes, pero Como en ti, los que no me apuentes, pero Como en ti, los que no me apuentes, la gente no me apuentes Alguien se engaña, no doble de tus explotadores Alguien se engaña, sabes que la vida no te apuentes Alguien se engaña, sabes que la vida no te apuentes Solo quiere cansa de volores Alguien se engaña, sabes que la vida no te apuentes Alguien se engaña, sabes que la vida no te apuentes No te lo deseo, no te lo deseo Solo quiero estar dentro de ti Y me sigo de ella, es como a la reivindicada En el lugar natural, escuchando a mis patatas Sentiendo una risa, tuve una caricia Y se viento, tuve la rechazo a acompañar En tu propiedad, por la baja tierra Sentiendo una grasa, que los ojos se cerran Porque la alta belleza, que empieza Y cuando te va, y cuando te arreglas En la equidad, de la naturaleza No lo deseo, no te lo deseo Como te lo deseo, no te lo deseo No 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 me desentendemos, no te lo deseo No te lo deseo, no te lo deseo No, no te lo deseo ¡Eा! ¡Eные blocks! ¡E части!